Let's call it in the crossfire Let's call it in the crossfire Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi canal de Ivan Vlogs Este, dando saludos a un amigo que se llama Marco Gómez Un saludo allá, y saludos a todos mis suscriptores Bravo, bravo, este si es mi ídolo Que nos están viendo y comenten, sigan comentando Que es más que les gusta a ustedes, que más quieren que yo haga retos Y... Pues seguirme, ¿no? A ver qué hacemos Comencemos con este bonito reto Qué bonito Pues este, cosas que a mí no me gustan Hoy es el día opuesto De la comida, obviamente, ¿verdad? Lo que no me gusta a mí son Es el aguacate, el jitomate y la cebolla No es cierto Diles que no es cierto Pero... lo voy a hacer Pero en este momento que voy a hacer Es que mi mamá hizo salpicón Y en ese salpicón viene todo eso Entonces yo tengo que comérmelo Yo nunca he comido eso Bueno, ya los probé No digo que no Ya los probé Y me gustó No me gustó, perdón No me gustó Me equivoqué No cabe duda que es un estúpido Este... Disculpen por la interrupción que hubo Es que me hablaron, me gritaron ¡Marica! 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 Entonces tengo que ponerle pausa Y pues ahora ya estoy de vuelta otra vez de nuevo Y como les estaba diciendo Es lo que va a llevar a esto De lo que no me gusta Entre estas cosas hay un pollo Bueno, el pollo me gusta a mí, ¿verdad? Pero ya lo demás ya no Y tengo que cumplirlo Voy a hacer uno por uno Y me da un gato Y después un jitomate Y así, así asado Y yo veo más con el guacate Y el jitomate que cebolla Pero bueno Vamos a hacerla, ¿no? Empecemos Empecemos, Carlos Mara ¡Ya valió madre! Ok Y como ustedes habían dicho El güey que no les gusta Está aquí atrás Ya no va a hablar No va a decir nada Porque me dijeron que no les gusta Como a mí no como patrocina Pues no va a decir nada ¡Insecto! ¿Qué podemos hacer? Pues iniciamos ¿Empecemos el primero? ¡Ay, no, madre! ¡No, manches! ¿Por qué me hacen esto? Neta, neta, amigos, es que No es más por ser asquerosos Sino es que Nunca me gustó Ya lo prometo Nunca me gustó Vamos a intentarlo de nuevo Que cuesta El primer aguacate Vamos para allá Eres un tonto, muchacho La odio Me aburrezco No me gusta comérmelo, neta No me gusta Así no Me gusta así Pero ya con huevitos Pero hoy no tiene huevitos Ni modo ¡Cállese señora! ¡Vayas a la mierda! ¡Ay, no, manches! A ustedes sí les gustará Pero a mí no ¡Ay, boca! ¡Ay, boca! Déjame buscar Según la cebolla Déjame ver dónde está No, esto es lechuga No, pues no tiene Ni modo ¡Ay, boca! Para pasarme ese sabor Acá me echo un pollito ¡Mmm! Eso sí está Ahora voy a echar De los dos Para que sea más rápido Y me lo acabe más rápido ¿No? ¿Qué dices tú? Lo de Va Ahí va De todo a todo Mi madre Mi madre Mi madre Por ahí chico Ay, guácala 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 No odio esto ¡Joder! Odio eso No me gusta No quiere No Ay, guácala No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ay, guácala Ay, guácala Ay, me quiero vomitar Me estoy muriendo Me estoy muriendo De lo noto Te lo juro Veo la luz ¿A ti sí te gusta ¿A ti sí te gusta, brother? Eso Ah, bueno Un dulcecito Un dulcecito algo en mi boca Ya, ya me quito el sabor Ay, Dios mío Ah, está bien Lo que sea para ustedes Lo que sea para ustedes No, 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 mi Dios ¿Qué me lo puedo tragar así? Eso es de gente muy cochina No se lo manchado No se lo manchado Por esta vez No, no, no 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 No, no Ya no hay nada Cumplido está Ay, mis ojos Me está chido Ah 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 Mira mis ojos Como están Ah Hasta lloroso están Mira Mira Bien llorosos que están No, hombre ¿De qué? Soy bien asqueroso Neto que soy bien asqueroso, amigos Pero ya lo cumplí, mira Perdón, ¿Cómo soy yo? De chocoso Y de pecos Soy muy asqueroso Soy yo, pero Pues Lo tenía que hacer Antenamente ya había probado Estas comidas Ya, ya las he probado O sea ¿Para qué digo que no? Si ya los probé Pero Ciertamente Seriamente Y les digo aquí a ustedes Para que me conozcan más Ciertamente No me gustaron Nunca me gustaron El jitomate Y siempre Si les gusta Les intenta comérselo Con limón y sal La neta No me gustó No me gustó El aguacate Que me lo dieron a probar En un taco No me gustó No me gustó La cebolla Tampoco no me gustó Ya lo probé Pero no me gustó Pero pues Tuve que hacerlo ¿No? Y todas esas cosas Pues Es para que yo aprendiera A tener más ¿Vale? Bueno Pues fue todo este video No olviden comentar Decir que es lo que quieren Que más retos Quieren que hagan Si es Si es asqueroso O algo Y mandar saludos Aquí a mis amigos Aquí a los suscriptores A Marcos Gómez A Ugrupe CR9 A Ludier David Jones Y Y a Fernando Jiménez Camila Autista Y a todos ellos Un saludo Y gracias por estar comentando Y Sigan 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 Diciendo que más quieren Y Y Estaré Atento con nuestros comentarios ¿Vale? Nos vemos No olviden suscribirse En mi canal Le dan el like Pulgar arriba Y comenten que lo que haga Que lo que haga que yo ¿Vale? Nos vemos en el próximo video En el próximo video ¿Vale amigos? Bye